Algunos se botean, otros se comotean En sus tóquiles en vano, conmigo se aguanto yo Se encienden los muy mal, acompañados de una lata amarilla Le activo, dichas posers, váyanse Dichas posers, la puta viene en el rock Dichas posers, deben de chingar Esto es un barrio, vayanse en el rock Dichas posers, deben de chingar Dichas posers, deben de chingar Dichas posers, deben de chingar Y hasta atrás, tristes payasos del rock Posers del activo, míralos, caminando Al concierto de humano, se sienten los muy pox Dichas posers, la puta viene en el rock Dichas posers, deben de chingar Esto es un barrio, vayanse de aquí Dichas posers, deben de botear Pocer sobre las calles Pocer sobre la avenida Pocerse en el camión Dumblar del señor King Pocer sobre las calles Pocer sobre la avenida Pocerse en el camión Dichas posers, deben de chingar Pocer sobre las calles 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 Gracias por ver el video.